En tu sistema, New Generation Q Soporten Los DJs de la carretera Producciones Ortega 507.com DJ Willy La Bacteria Ay, ay, amor, ven, ven No me niegues, tú quieres Ay, ay, amor, ven, ven No me niegues, tú quieres Aunque tú a mí Me hayas ganado tu querer Aunque no estés Te sigo amando igual que ayer Te di mi amor Me diste amor, fue de los dos Ay, ay, amor, ven, ven No me niegues, tú quieres Ay, ay, amor, ven, ven No me niegues, tú quieres Tengo el corazón destrozado Pues te llevaste mi querer Te he buscado por todos lados Y para mí no puede ser De pronto te hayas marchado Y me hayas ganado mujer Ay, ay, amor, ven, ven No me niegues, tú quieres Ay, ay, amor, ven, ven No me niegues, tú quieres Ay, ay, amor, ven, ven No me niegues, tú quieres Ay, 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 amor, ven, ven No me niegues, tú quieres Aunque tú a mí Me hayas ganado tu querer Aunque no estés Te sigo amando igual que ayer Te di mi amor Me diste amor, fue de los dos Ay, ay, amor, ven, ven No me niegues, tú quieres Ay, ay, amor, ven, ven No me niegues, tú quieres Tengo el corazón destrozado Pues te llevaste mi querer Te he buscado por todos lados Y para mí no puede ser Que de pronto te hayas marchado Y me hayas ganado mujer Ay, ay, amor, ven, ven No me niegues, tú quieres Ay, ay, amor, ven No me niegues, tú quieres Ay, ay, amor, ven, ven Me hace falta tu querer Ay, 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 amor, ven, ven, ven No me niegues, tú quieres Ay, 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 amor, ven, ven, ven Que me muero de placer Ay, 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 amor, ven, ven, ven No me dejes de querer Yo no sé si ver no sería lo mejor O tal vez será mejor decir adiós Solo sé que te tienes que decidir Y esperar no será bueno para mí También sé que te irás sin querer hablar Pero ven que aquí tú no te vas ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu desespero? ¿A dónde vas? Tenemos que hablar primero Yo no sé si ver no sería lo mejor O tal vez será mejor decir adiós Solo sé que te tienes que decidir Y esperar no será lo mejor decir adiós Y esperar no será bueno para mí Y esperar no será bueno para mí También sé que te irás sin querer hablar Pero ven que aquí tú no te vas ¿Cuál es tu desespero? ¿A dónde vas? Queremos que hablar primero Y yo te di todo mi amor y más Y tú no reconoces ni lo que es amar Y yo me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora ves Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé estaba loco Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Ese error no es cosa de ayer Yo sé que un día tú volverás Y tú de todo te arrepentirás Y yo me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora ves Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé estaba loco Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Ese error no es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Ese error no es cosa de ayer ¿Quién no lloró como un beso se ve a mí? Amar como amé y te olvidar ¿A quién no le pasó? Que lo dejaron de querer Por otro amor, por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, al que no le ha tocado Que levante la mano Que no lloró como un adiós Que levante la mano Que no sufrió como un adiós Que levante la mano Que no lloró como un adiós Que levante la mano Que no sufrió como un adiós ¿Qué sabe aquel que nunca amó? Triste de una decepción Sufrí un desengaño Enamorado más que nunca Era el amor equivocado ¿Y quién no perdió algún amor? A ver, ¿a qué no le ha pasado? Levanté la mano Quien no lloró un adiós Levanté la mano Quien no sufrió por amor Levanté la mano Quien no lloró un adiós Levanté la mano Quien no sufrió por amor Ya sabía que no llegaría Ya sabía que era una mentira Cuánto tiempo que por él perdí Que promesas rotas sin cumplir Y son amores problemáticos Como tú, como yo Es la espera en el teléfono La aventura de lo ilógico La locura de lo mágico Un veneno sin antídoto La amargura de lo efímero Porque él se marchó Amores tan extraños que Te hacen cínica Te hacen sonreír Entre lágrimas Cuántas páginas hipotéticas Para no escribir Las auténticas Son amores que Solo a nuestra edad Se confunden en nuestros espíritus Te interrogan Y nunca te dejan ver Si serán amor o placer Cuántas noches lloraré por él Cuántas veces volveré a leer Aquellas cantas que yo recibía Cuando mis penas eran alegrías Y son amores Esporádicos Pero en ti Quedarán Amores Tan extraños que Que de mi ser Que tu corazón Sobrevivirá DJ Willy La Bacteria Y son amores Son amores Fragiles Solo a nuestra edad Se confunden en ese Y son amores Problemáticos Problemáticos Como tú Que se esconde De los dos Y son amores Son amores Fragiles Que se pisen Presaneros Son historias Que se Siempre Tan extraños Que viven Negándose Escondiéndose De los dos Ya sabía que no llegaría Esta vez me lo promete Tengo ganas De un amor sincero Ya sin él Sin él Sin él Sin él Quiero Sé que te marchaste Sin saber Sin escuchar Sin confeder Que hay una daga Invenenada Aquí en mi pecho El mal está hecho Sé que no merezco Tu perdón Que lastime Tu corazón Hoy no avergüenzo Fui el motivo De tu llanto Queriendote tanto Ay te amo Te amo Los DJs De la carretera Te amo Te amo Ay yo te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Mi amor Perdóname Perdóname Sé que otro amor Encontrarás Que te dé luz Que te dé paz Que te dé todo Lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Sé que no merezco Tu perdón Que lastime Tu corazón Y hoy naufrago En este mar De tu abandono Ni yo me perdono Ay te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Yo Cerveza en mano Recién graduado De bachiller Yo Cigarros, tragos Fiestas y playas Vaya a oscar La chica más popular De la escuela La más coqueta También la más bella Una por una Fui con Producción Es Ortega 507.com Yo una mujer Que doblaba mis años Apareció Su hijo era mi amigo Y su marido Un gran señor Quiso cambiar su rutina Vio en mí Una fuerza atractiva Noté sus ojos Que soy malicia Y me compró Vida nueva Ella quería cosas nuevas Para sentirse mujer plena Me devoraba como fiera Y en la cama Se alimentó de mi inocencia De mi energía Se hizo dueña Y yo aprendí De su experiencia Me enseñó De placer Lo ambiente Me he deslizado Sobre su viente Cada cariño Era diferente Me he transformado De mi hombre Y de repente Los dos Tenemos sangre Nueva Sé que la gente Pensaría Que es un error Primero porque exagero Y segundo porque es mayor Pero ninguna mujer Me ha enseñado De las pasiones Lo dulce y lo amargo Tu madurez Me ha llevado alto Mi cuerpo joven La renació Hay vida nueva Ella quería cosas nuevas Para sentirse mujer plena Me devoraba como fiera Y en la cama Se alimentó de mi inocencia De mi energía Se hizo dueña Y yo aprendí De su experiencia Me enseñó De placer Lo ambiente Y me he deslizado Sobre su viente Cada cariño Era diferente Me he transformado De mi hombre Y de repente Los dos Tenemos sangre Nueva Sale a bailar con él Y el problema comenzó Lo que fue una simple fiesta Se complicó Si vamos a un hotel Nadie más lo va a saber Y la chica enamorada Se dio el placer Un ratito Pero solitos Un te quiero Un amorcito La ropa me molesta Dame un besito Tu caramba Vale la pena El amarnos De esa manera Soy tuyo Para siempre Eres mi hembra La regla no llegó Más que una pantalla Son dos El chico se marchó Con la narración Que amarga resultó De aquella noche de amor Y la chica Y la chica era sincera Y el chico no Un ratito Un ratito Gracias Y a los tres meses Pareos Y como se lo digo A papá Y como se lo digo A mi mamá Los DJs De la carretera Producciones Ortega De la carretera Y a los tres meses DJ Willy La bacteria Y a los tres meses Un programa Y avisa de la situación El niño Y no fue con el TND Hay problema Los DJs De la carretera Producciones Ortega 507.com DJ Willy La bacteria En tu sistema New Generation Q Soporten Laушка Avocado La 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 y Gracias.